Bueno mi gente, ¿cómo están? Espero que super, super bien. Bienvenidos un día más a mi canal y a un video nuevo. Mi gente, en el día de hoy estaremos haciendo bromas telefónicas a youtubers. Recuerda que en el capítulo anterior estuvimos haciéndole bromas telefónicas a personas que no conocíamos. Pero esta vez es a youtubers. Así que vamos a comenzar con la número uno y es Anita con Swing. Esto, esto va a ser un explote mundial. Porque ellos no saben que no tienen mando y se van a quedar locos. A ver, vamos a ver. Buenas. 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 ¿Hablo con Anita con Swing? Sí. Oh, habla por aquí Gabriel Blanco. Eh, no sé quién era Gabriel Blanco. ¿Tampoco sabes quién es Roberto Epifanio? No. ¿No? ¿En serio? No. Óyeme, el que siempre te compre el pan todos los días, chica. ¿Eh? El que te compre el pan todos los días. No me olvides, en mi casa no se compra nadie, compre el pan. Ah, no. Ay, mira mi corazón. Yo estoy editando un video y ahora no tengo tiempo para más. Mira. Un abrazo. Mira. Chao. Hola. Esto es... Corco. Dice que está editando un video. Ay, Dios mío. Ahora vamos a llamarle y vamos a decirle que era una broma para mi canal de YouTube. Así que vamos a ver. Esto está bueno. No lo voy a coger seguro. Vamos. Coge los, chica. Vamos a esperar un ratico. Vamos a esperar un ratico y vamos a ver si ella lo coge. Parados y... Vamos. Dímelo. Oye. Dime. Habla por aquí Leandro Fernández TV, un YouTuber que estaba grabando un video que era... Eh, eh, llamada... Eh, a ver. Bromas telefónicas para YouTubers famosos. Y quería mandarte un saludo. Gracias por tu reacción. Oye, me cogiste fuera de base, chico. Y bueno. Gracias por reaccionar y espero que te guste el video. Bueno. Dale. Me avisa cuando lo... Me voy a bajar. Vale. Mi gente, ya la primera persona la hemos cogido. Así que vamos para la segunda. Pedrito el paquetero, prepárate. Que voy por ti. Mi gente, y vamos ahora a llamar a Pedrito. Aquí va. Preparados. Vamos a ver cómo reacciona. Sí. Oye, mira. Acaba de ir a buscar el preservativo. Vale. Mira que ya estoy cansado de ti. Porque siempre es lo mismo. Te estoy aquí esperando en la farmacia y tú no acabas de venir a buscar el preservativo. Vamos, chico. ¿Tú eres desvivido de Santiago de Cuba ese? Ay. Oye, me recordaste la voz. Mira, era una broma para mi canal de YouTube. No, pero yo lo voy a publicar. No lo he publicado porque me quedé sin datos. Yo lo voy a publicar. Si yo me reí con cojones, ¿no? Oye, oye, mira. Era una broma para mi canal de YouTube. Era broma telefónica para YouTubers. Y ya cogí a Anita con swing y pensé que te iba a coger a ti. Mira, me reconociste la voz. A momento, sí. Y después yo me dije que me iba a sacar los dientes. Que me iba a arrancar las orejas. Dale. Saludos para... Saludos aquí a algunos... Algunos suscriptores que están suscritos seguro de tu canal aquí. Salúdalo. Saludos, hermano. ¿Cómo es que se llama el canal? Es guapo, no sé qué. ¿Cómo es? No, Leandro Fernández TV. Ah, ya tú sabes, Leandro. Vale. Cuídate. Oye, mira que yo pensé que me iba a coger. Pensé que me iba a coger, pero nada. No me co... Eh, que... Ahora, espérate. Pensé que lo iba a coger, pero nada. Oye, ¿por qué tienen tan buen oído? Está bien. Está bien. Está bien. Bueno. Vamos para el próximo YouTuber. Gaby White. Preparados y vamos a ver cómo reacciona. Dígame, buenas tardes. Sí. Oye, cuñado. Habla por aquí, Juan. Mijo, mira, aquí está. Oye, me te estoy diciendo que venga ya para acá. Vamos, muévete, que la fiesta va a empezar. ¿Cómo, cómo? Cuñado. Sí, venga para acá. Vamos, chico. ¿Dónde es? Dígame la dirección. Mira, no te está haciendo el cherry. No te está haciendo el cherry, macachicle. Que usted ni masca, ni come chicle. Vamos, muévese. Pero, oye, ¿cómo usted no hace mi cuñado? ¿Usted está equivocado? No, ningún equivocado. ¿Usted sabe con quién yo estoy hablando? ¿Yo no estoy hablando con Felipito? Felipito, yo no soy Felipito. Además, usted es mi cuñado. Usted es hermano de mi novia. Entonces, ¿y qué tú piensas? ¿Y qué tú piensas? ¿Yo soy bobo? Yo sé. Yo sé. No, pero usted lo que debe estar equivocado y enfermo también. No, oye. Mire, deje la falta de respeto. Deje la falta de respeto. Toma su color de acepóxido. ¿Qué es lo que es eso, chico? Con el acepóxido y usted es de manzanilla. Le va a ser bien. Bueno. Mira, habla por aquí Leandro Fernández TV. Era una broma para mi canal de YouTube. Un saludo para todo el mundo ahí. Loco. Dale. Di tu canal aquí para ver si te van y te buscan. Gabi White. Muy bien. Oye, mira, no te estás haciendo que tú sabes que... Mira, menos mal que te llamé por privado. Porque yo sabía que tú no ibas a reconocer... Que tú ibas a reconocer rápido mi número. Aquí, mi gente, Gabi White. La que hemos hecho una cuanta colaboración con él, mi gente. Aquí, saluditos para él. Y él le manda saludos. Así que vamos a seguir con el próximo YouTuber. No, 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 no. No, 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 no.